El día de hoy, cabrones, voy a jugar con una pinche arma que me cae de madre, que me maten, y es esta, güey, la SBA. La detesto, güey, pero por eso la voy a usar ahora, güey. Vámonos, Recio. Ana. No el que tenga mejores jugadores. Lo bajé, güey. No. ¡Órale, culero! Ahí está, cabrones. ¿Cómo vieron la pinche pistolita? Algo bien, raza. Algo bien. Déjenme les enseño la pinche clasecita. A ver qué show. Hay para que la guachen, para que la armen, para que vean que todavía pega a esta madre. Entonces, lo que tienen que hacer, cuando armen esta arma, lo que tienen que hacer, la tienen que poner de una sola bala. No la usen automática, de una sola bala. Créenme que esta madre pega mamalón. Para la mira, le van a poner la Eagles Eye. La Eagles Eye viene siendo esta. Esta es la, la Cario Eagles Eye de 2.5. Para el cargador, vas a ocupar 60 balas, carnal. Y para la bala, yo lo estoy usando. Tú le puedes poner la que tú quieras, pero yo siento que me sirve más esta, la 5.45 Over Pressure. Y para el barrel, el primerito. ¿Por qué? Porque te da más rango, menos recoil y todo el rollo. Y para el silenciador, va a ser el, el, ¿cómo se llama? El Harbinger T20. Pues ahí está, cabrones. Nomás no se le olvide ponerla de una sola bala. Esta madre pega machine, no tiene nada de recoil. Algo bien. Pues ya voy a echar unos videos. Denle like y comparte, cabrones. Let's go. Adiós.